Ya, entonces, lo que vas a presentar para este día sábado es las fórmulas de series aritméticas, series geométricas y estas fórmulas también, ¿no? Algunas series importantes. La suma de los n primeros números naturales, la suma de los pares, la suma de los impares, la suma de los cuadrados y la suma de los cubos, ¿ya? Estas formulitas. De ahí nos vamos a ir a la página 230, donde está el taller. El taller, que la clase anterior yo estuve resolviendo, ¿no? De la 1 hasta la 6, si no me equivoco, hicimos, ¿sí? Se les dejó a ustedes que me envíen hasta la 6. Entonces, eso ya lo hemos desarrollado y ya tiene que estar en tu cuaderno. En tu cuaderno. Hoy día vamos a avanzar, vamos a terminar con el taller y vamos a terminar ese taller, ¿no? Hasta el problema 12. Y eso sería la tarea. O sea, más que todo es avance. Avance, ¿ya? Avance, resolución de lo que ya hemos hecho. Eso. Bueno, y el día viernes ya avanzamos esta parte en nivel 1, ¿no? Ahí ya les dejo otra tarea. Entonces, la tarea por ahora es que el cuaderno esté al día hasta el problema 12 que hoy día vamos a terminar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la tarea no está tan... No es mucha, solo te ponerte al día, ¿no? Prácticamente, entonces, no hay excusas de que... Profesor, mucha tarea. No, no. Estamos dando el tiempo necesario, ¿ya? Muy bien. A ver, el problema 7. Vamos a resolver el problema 7. Me dice, hallar el valor de... Aquí tengo una suma, una resta, ¿no? 2 menos 1, más 4 menos 2, más 6 menos 3, más 8 menos 4. Entonces, si yo busco en mi formulario, bueno, en esas fórmulas que están ahí en la guía, en el libro, no voy a encontrar una fórmula exactamente para esta suma. Entonces, tengo que darle la forma, ¿no? Tengo que darle la forma. Muy bien. Nos vamos a ir a la pizarra. Vamos a explicar esto, pero tienes que atender, pues, ¿no? Tienes que atender. Tienes que estar también con tu cuaderno, con la guía, con el libro, con las fórmulas al lado, ¿ya? Para poder entenderlo. Y con una hoja borrador siempre para que tú también hagas los cálculos. Es la única forma que llegues o que puedas aprender, ¿no? Practicando, escribiendo, ¿ya? Muy bien. Vamos a irnos a la pizarra, a ver. Ya, ya me están dando respuestas. Muy bien. Nos vamos a la pizarra a resolver ese problema. Listo. Muy bien. Ya. Vamos a explicar. Entonces, ya, en el problema 7, me dice así. Problema 7, por aquí. Ya está. Hallar la suma, ¿no? S es igual a 2 menos 1 más 2 menos 1 más 4 menos 2 más 6 menos 3. 3 más... A ver, 2 menos 1, 4 menos 2, 6 menos 3, 8 menos 4. ¿Sí? Y aquí hay puntos suspensivos, ¿no? No, 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 vamos a borrar esta línea. Puntos suspensivos. Pero no quiere decir que se va al infinito, sino que en total son 20 términos. Aquí hay 20 términos. Aquí hay 20 términos. Muy bien. Ya. Tendría que ordenar esta serie, ¿ya? Para llevarlo a una forma o para llevarlo para que yo pueda aplicar las fórmulas que tienen ahí en el libro. ¿Sí? Si aquí me doy cuenta, mira, el 2 más el 4 más el 6 más el 8 son qué? Números pares, ¿no? Pares. Entonces... Números pares. Números pares. Muy bien. Podemos separarlo, ¿no? Vamos a poner por aquí S. Igual voy a abrir un paréntesis y voy a poner todos estos pares, el 2, el 4, el 6, el 8, en un solo paréntesis. 2 más 4 más 6 más 8 más puntos suspensivos hasta ahí, ¿ya? Ahorita vamos a determinar cuántos términos tiene, bueno, ya. Y ahora los otros números, los que se están restando, es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esos son... Eso yo lo puedo poner así. Le saco el menos, abro un paréntesis. Como todos tienen menos y son números consecutivos, yo puedo ponerlo así. 1 más 2 más 3 más 4, más puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, he separado las series. He agarrado los pares, lo he puesto aquí, y luego los números consecutivos, pero como son negativos, el menos lo pongo fuera y dentro van los números con signo más. Pero me dice que son 20 términos en total. Pero si aquí yo he agarrado la mitad y aquí he agarrado la otra mitad, ¿cuánto sería cada uno de ellos? Aquí serían 10 términos. ¿Sí? 10 términos. Y otros serían 10 términos. Claro, y aquí también van a haber 10 términos. Ya está. Para que sean los 20 términos que hay en total, ¿no? Muy bien. Ya lo he separado, entonces, yo ya sé esta fórmula, ¿no? Es la fórmula de los pares. 2 más 4 más 6 más 8. ¿Cuántos términos son? Son 10, ¿no? Entonces, ¿n cuánto vendría a ser? N, para este caso, viene a ser 10. Y aquí también n viene a ser 10. ¿Listo? Entonces, s va a ser igual, si ves en tu formulario, ¿cuál es la fórmula de los pares? De los 10 primeros pares, porque son 10, ¿no? N por n más 1. Muy bien. N por n más 1. Esa es la fórmula. Ya vamos a ponerle primero la fórmula y después reemplazamos, ¿ya? Menos, menos. Esto es la suma de los números consecutivos. De los primeros n números consecutivos. ¿Cuál es la fórmula? N por n más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2. Ya está. Entonces, nota la diferencia. Esto es para pares y esto es para consecutivos de salud. N para cada uno vale 10 porque es el número de términos, ¿no? Los 10 primeros, los 10 primeros. Ya, reemplazamos. S es igual a 10 por... Aquí sería n más 1. O sea, 10 más 1, 11. Menos. Y aquí vendría a ser 10 por 11, pero sobre 2. Resolviendo todo esto... Mitad, mitad... ¿No? 110 sobre 55. 110 menos 55. Menos 55. Es 55. Sale 55. Sale 55. Sale 55. Sale 55. Ya, esa sería la respuesta entonces, ¿sí? 55 por allá. Esa sería la respuesta, ¿sí? Muy bien. Ya está. Ya. ¿Sí? Entonces, de esa forma tienes que hacer. No necesariamente va a estar el problema listo para aplicar la fórmula, ¿no? No, hay que ordenarlo. Lo hemos ordenado aquí de tal forma que yo puedo reemplazar las fórmulas que tenemos ahí. Muy bien. Pasemos al problema 8. En el problema 8 me dice, hallar el valor de S, que es igual... En un paréntesis está, ¿qué números? 1, 3, más 5, más 7, más hasta el número 21. Menos, y aquí está, 2, más 4, más 6, más 8, más puntos suspensivos hasta el número... Bueno, el 6 ya no está, ¿no? Pero igual, son los pares, ¿no? Son los pares. Y aquí le ponemos 18, ya está. Esto es la suma de los números, ¿qué? Impares. Esto es la suma de los números pares. Lo que tengo que determinar ahora es cuántos términos... ¿Cuántos términos hay en esta suma de los impares? ¿Cuántos términos? ¿Cómo determinamos eso? Se agarra el último término y se iguala a 2n-1, que vendría a ser 21, ¿sí? Eso es por fórmula. Eso está ahí en la formulita. De libro, ¿sí? Mira, te voy a mostrar ahí para que sepas de dónde sale. Porque si no, no te vas a dar cuenta. A ver, está en la página. Está aquí, ¿no? Ahí está. Mira. ¿Dónde está la suma de los números impares? Aquí. 1 más 3 más 5 más 7 más... Y el último número, el último, el último, tiene esta forma. Tiene esta forma. 2n-1. ¿Ya? Es por eso que al último número se le iguala a 2n-1 y de ahí sale n, que es el número de términos. ¿Ya? Mira, el último término es 2n-1. Entonces, eso estoy igualando a 21 en este problema. Mira. O sea, nos vamos a la pizarra. Por eso es que a este número, al último, se le iguala a 2n-1, ¿no? 2n-1 es igual a 21. Resuelvo esta ecuación y me sale n. ¿Cuánto sale n? 11. Sale 11. 11. Ya. N sale 11. Quiere decir que ¿cuántos términos hay aquí? 11. ¿Sí? 11 términos. Ya está. Ahora, vamos a los pares. Agarro el último número. 18. Pero 18, ¿qué igual? O ya no igual va a 2n-1. ¡Ojo! ¿No? Según el libro. Nos vamos al libro para que veas que de ahí estamos haciendo. Cuando es suma de los pares, 2, 4, 6, 8, etcétera, el último término es 2n. Así tienen la forma, ¿ya? Ahí está. El último término es 2n. Este 2n, para nuestro problema, voy a igualar a 18. Vamos a igualar a 18. Entonces, por eso, esto es 2n. Entonces, 18 es igual a 2n. O 2n es igual a 18. No hay problema, ¿no? Entonces, n aquí, ¿cuánto sale? 9. 9. Entonces, para esta suma hay 11 términos. Para esta suma hay 9 términos. Pero esto es la suma de los impares. Y esto es la suma de los pares. Las fórmulas son diferentes. Nos podemos guiar de aquí. Esto es de los pares, ¿sí? Y como dijo su compañero, la fórmula era n por n más 1. Entonces, esta fórmula voy a usar aquí. Y la fórmula de los impares es otra, ¿no? Entonces, vamos a ponerla aquí abajo. S es igual. Primero con fórmulas, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula de los números... De la suma de los números impares? A ver. ¿Quién es menos? ¿Quién es menos? En el cuadrado. En el cuadrado. En el cuadrado. En el cuadrado, ¿ya? Esa es la fórmula. Menos, menos... La fórmula de los números pares es esta. N por n más 1. ¿Sí? Entonces, n cuadrado... Es de los impares. Y esta es de los pares. Ahí está. No te vas a confundir y la n vas a reemplazar de los dos. ¿Esta n para quién es? Para los impares. Y esta n para los pares. O sea, reemplazo aquí. Y esta n reemplazo aquí. ¿Sí? Ya está. Reemplazamos. S es igual... N cuadrado, que es la suma de los impares. Pero n vale 11, ¿no? Menos... Esta n es de los pares. Pero aquí me salió 9. 9 por 9 más 1. ¿Estamos bien o no? A ver. ¿Cuánto sale todo esto? 11 al cuadrado menos 9 por 9 más 1. 121 menos 90 es igual a 31. 121 menos 90. Esto es igual a 31. Y esa sería la respuesta, ¿no? Esta sería la respuesta. Listo. Muy bien. Espero que se esté entendiendo. Si no se entiende, tienes que preguntar ahora, ¿ya? Tienes que preguntar. ¿Sí? ¿Entienden? A ver. Revísenlo. Análisenlo. No se van a confundir, como les digo, con la n. En el caso de arriba, el n era el mismo. Porque era la mitad nomás, ¿no? Pero aquí no. Aquí ya cambia. Aquí son diferentes n. ¿Ya? Muy bien. Pasemos al problema 9. A ver. Vamos a ir por aquí. Problema 9. A ver. Problema 9. En el problema 9 me dice. Estamos en la página 230. Hallar el valor de x. Entonces, me da una suma. 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Más x. Dice que es igual a 625. Pero ahora tengo que hallar x. ¿No? Ya. Esta suma, ¿de qué número son? Pares, impares, consecutivos. Impares. 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 Impares, ¿no? Entonces, la fórmula de los impares es esta. N cuadrado. ¿Sí? La fórmula de los números impares es n cuadrado. ¿Ya? Entonces, quiere decir que toda esta suma se debe igualar a un n al cuadrado. Pero n ¿cuánto vale? N no es x, ¿no? Debemos determinar eso. ¿Sí? Vamos a determinar n. Ya. Yo quiero hallar x. Según la fórmula de los impares, para determinar n, el último numerito, el último, tiene que ser así. 2n menos 1 es igual al último número. Entonces, en este caso sería 2n menos 1 debe ser igual a x. ¿Sí? Debe ser igual a x. Entonces, tengo que hallar n. Si sé n, puedo hallar x. Y eso es lo que me piden, ¿no? Pero, ¿cómo calculo n? Si la suma de todo, por fórmula, es n cuadrado, este n cuadrado, ¿a quién debe ser igual? A 625. A 625. Entonces, por aquí al ladito pongo n cuadrado es igual a 625. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? 25. 25. La raíz de 625. La raíz de 625. ¿Cómo ha salido 25? Le he sacado la raíz cuadrada, ¿no? Esta potencia, ustedes saben que puede pasar al otro miembro como raíz. Raíz cuadrada de 625 sale 25. Muy bien. Si n es 25, ahora reemplazo aquí. 2 por 25 menos 1. Y eso es x. Por lo tanto, x, ¿cuánto vale? 49. 49. 49. Porque 2 por 25 es 50, menos 1, 49. Esta es la respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió? Así es, ¿no? Sí, profe. Por eso es importante saber las fórmulas de las sumas, esas sumas importantes, ¿no? Profesor, estén y ven amigos, puestos a ver el chat. Ya, sí, está bien. Estoy visualizando. Yo igual, profe. Está bien, está bien. Escriban ahí en el chat. Eso queda como participación. Muy bien. Perfecto. Sigamos. Problema 10. Ya voy a compartir el problema 10 para que lo puedan visualizar. Problema 10 me dice hallar el valor de Q. Q es igual... 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más... Y el último numerito es 169. ¿Sí? 169. Muy bien. Ya está. Vamos a la pizarra. Entonces, debo sumar... Debo hallar la suma de todo esto, ¿no? 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más... Hasta el número 169. Pero yo me doy cuenta... ¿De qué? ¿La suma de qué es? ¿De qué número? De cuadrados. De cuadrados. De números al cuadrado. De números al cuadrado. Cuadrado. Bien. O sea, 1 sería 1 al cuadrado. Más... 4 sería... 2 al cuadrado. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 5 al cuadrado más 5 al cuadrado más 13 al cuadrado más 13 al cuadrado más 13 al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cuántos términos hay aquí? ¿N cuánto vale? 13. 13. 13. 13. 13. Hay 13 términos. El último indica el número de términos, ¿no? Muy bien. Ahora, yo tengo que recordar o revisar ahí en mi cuaderno la suma de los cuadrados. ¿Cuál es la fórmula? N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. Muy bien. Borramos este, ¿ya? Borramos esto. A ver. Entonces, la fórmula para sumar los cuadrados. Fórmula. Ponemos aquí. Es esta, ¿no? N por N más 1 por 2N más 1. Todo dividido entre 6. Así es la fórmula, ¿no? Así es la fórmula. Sí, profe. Listo. Esa es la formulita. N vale 13. Lo único que te queda ahí es reemplazar, ¿no? Y al reemplazar, nos va a salir 819, ¿no? Entonces, tienes que hacer el reemplazo. Ese es igual. Aquí sería 13 por 14. Por 12N más 1. 2 por 13 más 1. 27 sobre 6. Operando eso, nos sale 819. ¿Sí? Comprueben, ¿no? Si sale eso. Hay que comprobar eso y debe salir 819. Muy bien. Listo. Espero que todos estén entendiendo. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Fácil, ¿no? Lo importante es saber las fórmulas. Por eso te dije que copiaras a tu cuaderno, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿no? De que cuando yo les pido, pasa a tu cuaderno para que tú mismo lo hagas con tu manito. Copies ahí la formulita y te quede, ¿ya? Porque pueden decir, pero resulta en el libro, ¿para qué copiamos? Estamos perdiendo tiempo. No estás perdiendo tiempo. Estás practicando, ¿ya? Muy bien. Entonces, así. Cuando se les decía, copien esa fórmula, tienes que copiarla. Pues ya, eso voy a revisar en el cuaderno. Pasemos a la 11. Listo. Problema 11. Vamos por aquí. A ver, ya vamos a acabar el taller. Estaba sencillo. A ver, problema 11. Compartimos para que todos puedan verlo. Compartir. Ahí está. Me dice, hallar el valor de E. E vale todo eso, ¿no? Uy, parece complicado, dices. Pero tenemos que hacerlo por partes. Tenemos que hacerlo por partes. Primeramente, tendría que hacer. Tendríamos que hallar los números impares. La suma de los números impares. Muy bien. Que sería esto de aquí. Luego, tendríamos que hacer la suma de los números. La suma de los números pares. De los números pares. Pares. Listo. Pero el objetivo importante es hallar N, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí mismo lo podemos hacer. Vamos a poner una flechita aquí. Esto es la suma de los impares. Pero tengo que hallar cuántos términos tiene esta suma de los impares. Para eso, tienes que igualar 2N. A ver si me sale. ¿A quién? 2N menos 1. A 51. A 50. A 51. Primero eso, ¿no? Ya está. ¿Cuánto es? ¿Cuánto valdría N de aquí? 26. 26. 26. 26 términos. Ya está. N es igual a 26, ¿sí? Ya está. Y hemos hallado de los números impares. Ahora, tendría que hallar de los números pares. Para este caso es más fácil, ¿no? A 50, que es el último término, tendría que igualarlo a 2N, ¿no? 2N es igual a 50. Para hallar, ¿cuántos términos tiene esa serie? 25. Entonces, N vale... Tiene 25. 25 términos. N es igual a 25. Ya está. A ver. Hasta más o menos. Listo. Ahora, tenemos que hallar, pues, la suma de los impares, pero con estas formulitas, ¿no? A ver. El de los números impares sería 25 al cuadrado. Sería 25 al cuadrado. Profe, 25 al cuadrado. Ya, ya. E es igual... Para la suma de los impares, es N cuadrado, es la forma. N al cuadrado. N al cuadrado. Sería a 26, a ver si se puede escribir. 26 al cuadrado. 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 Muy bien. Sobre. Y esto es la suma de los pares. La fórmula de la suma de los pares, ¿cuál es? N por N más 1. N por N más 1. N por N más 1. Entonces, sería 25... Por 26. Por 26, ¿no? Ya está. Uy, más o menos. No puedo dibujar. Ya está. Por... Este 25 que está quedando aquí, ¿no? Por 25. Por 25. Ya está. Por 25. Listo. Uf. 25 se va con este 25. Este cuadrado se va con este 26, ¿no? Porque aquí sería 26 por 26. Un 26 se va con el de abajo. ¿Qué te queda? 26. 26. Muy bien. Ahí Cristian también me dijo 26. Muy bien, Diego. Muy bien, de Alessandro. Y los demás. Creo que para la 12 vamos a preguntar a los demás. Ya. Muy bien, chicos. Sale 26. Ahí está la resolución. Ya. Listo. Pasemos a la 12. El último problema del taller. Miren, casi todo el taller lo hemos hecho. Lo hemos hecho ya, este, todo, ¿no? Bueno, falta el último que solamente creo que es más tan más sencillo. Lo vamos a ver. Para terminar. Nos vamos al problemita 12. Hallar el valor de E. En el numerador tengo la suma de los cubos, ¿no? Mira, la suma de los cubos. Y en el denominador la suma de los cuadrados. Ahora, ¿cuál es la fórmula de los cubos? De la suma de los primeros n cubos. Si no te acuerdas, te vas a la página, es la página 200. N por n más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2 y todo al cuadrado. Ya, es esta. Sí, está bien. ¿No? Pero siempre aquí verificando para que los compañeros vean de dónde sale, pues. ¿Dónde están los cubos? Está aquí, ¿no? Muy bien. Este es de los cubos, ¿no? 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo. Ahí está lo que dijo su compañero. N por n más 1 sobre 2, pero todo elevado al cuadrado. Y la suma de los cuadrados, que es esta que ya la vimos. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Listo. Entonces, ustedes ya lo terminan el problema 12, entonces. ¿A qué pasa? El problema 12. Ya lo terminan. Reemplazan en la fórmula. Y listo. Les va a salir la respuesta que está ahí. Ya, entonces. Tarea para el día sábado hasta el problema 12. El avance. Más que todo es avance. Ya, porque ya lo hemos hecho todo. ¿Sí? Y el día viernes hacemos del nivel 1. Y ya les dejo a ustedes también, a cada uno, para que puedan enviarme ese día ya, ¿no? El día viernes. Enviarme por WhatsApp un ejercicio específico. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. Fácil. ¿Sí o no? Fácil. Ya. Solamente queda estudiar. Apréndete esas fórmulas. ¿Ya? Muy bien. Cumplan, por favor, la tarea a la hora que se les dice, ¿ya? Solo es avance. Esta semana es avance lo que voy a revisar. Ya, más que todo. Ya, muy bien, chicos. Nos quedamos ahí. Cuídense hasta el día jueves. Hasta el jueves, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. 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 Gracias.